Música Los Andes, montañas mágicas y míticas que guardan oscuros secretos bajo la dura roca. Machu Picchu, la ciudad inconquistable, el templo de Chavín de Huantar, con sus misterios y poder inexplicable. En este recorrido veremos el porqué de las culturas preincaicas creían que sus dioses a los Apus vivían en las montañas. Y como veremos, no estaban equivocados. El Perú andino sigue siendo cuna de misterios y leyendas. Los incas construyeron su imperio a lo largo de la cordillera de los Andes, que abarcaba de Ecuador hasta Argentina. Desde la sierra a la selva eran los grandes señores de este vasto territorio, con un único rey, el Inca. Conquistaron pueblos y gentes, pero basaron su poder en mantener las religiones y culturas autóctonas de esos mismos pueblos que se anexionaron, siempre con un ser supremo presente, el Hijo del Sol. Un imperio militar con una dirección política y económica que aún sorprende en nuestros días. Amén de los poderes divinos y humanos que supieron fusionar para mantener su autoridad sobre este y el otro mundo. La provincia central y más importante del imperio Inca era el Tahuantinsuyo, cuya capital era Cusco. No en vano, Cusco significaba el ombligo, el centro de la nación más grande que existió en la América precolombina. El gran imperio tuvo su apogeo durante unos 95 años, época en la que toda América hablaba del poder del Inca. Caminar hoy en día por las calles de la antigua Cusco es un placer para la vista. El centro de la ciudad sigue manteniendo la estructura de antaño, la misma que cuando los conquistadores rompieron sus defensas. Pavimentos empedrados nos invitan a pensar cómo sonarían al paso los caballos españoles, entrando al trote por aquellas regias calles. Lo primero que hicieron los conquistadores fue destruir el palacio del Inca. Sobre sus ruinas y con las piedras que lo elevaban a los cielos, construyeron una catedral para que los sometidos no olvidasen jamás quién ostentaba el mando. Cuando los primeros españoles llegaron al Perú, se toparon sin quererlo con el momento propicio para su conquista. El imperio estaba en decadencia, ya que los hermanos Atahualpa y Huáscar se encontraban en mitad de una contienda civil. Uno gobernaba en Quito y el otro en Cusco. Era el principio del fin de una gran nación, cuestión que los conquistadores supieron aprovechar. Mediante engaños tomaron preso a Atahualpa y pidieron por él que se cubriera de oro toda la estatura del Inca preso en la ciudad de Cajamarca. Durante meses llegaron caravanas de llamas hasta esta urbe, cargadas de tesoros. Una vez alcanzada la altura requerida, se pidió más oro pues el precio era llenar la habitación a la altura del Inca, pero con la mano de este alzada. De este modo las triquiñuelas y mentiras fueron una constante durante la conquista. El oro del Nuevo Mundo no se había ni tan siquiera olido en la ocupación de Cortés en México, por lo que una vez halladas las riquezas, no dejarían hasta llevarse la última de ellas. La arquitectura de la ciudad de Cusco Esto sorprendió a los españoles. Un pueblo aparentemente primitivo como aquel, poseía construcciones en las que no cabía la hoja de una espada entre piedra y piedra. El encaje era tan perfecto que no había necesidad de argamasas. Un ejemplo de dicha precisión es la célebre piedra de los doce ángulos en la calle Atún Rumiyok. Con contemplarla, las palabras sobran. Estos trabajos los realizaban cientos de hombres que, exentos de esclavitud alguna, durante un periodo determinado al año, dedicaban su esfuerzo al trabajo para el Inca. Nadie les obligaba, e incluso dejaban su vida en la erección de estas colosales construcciones que han llegado hasta nuestros días. La ciudad estaba sembrada de templos para adorar a los dirigentes, pero entre todos, resaltaba con especial fulgor, el Coricancha. Los conquistadores habían oído hablar de él desde las costas peruanas. La leyenda contaba que cuando abría sus puertas, el brillo era cegador, porque las paredes estaban recubiertas de planchas de oro, con estratégicas ventanas orientadas al sol, para que a cualquier hora entraran sus rayos, y el que cruzara la puerta tuviera que agacharse para poder ver, y de esta forma, mantener el gesto de su misión. Paseando por estas calles cargadas de historia y de belleza, cuesta imaginar las riquezas que aquí había, pues ante la inminente llegada de los españoles, en Cusco desmontaron todo lo que pudieron, huyendo con ello. Parte del fabuloso tesoro Inca, que fue sacado, según narran las tradiciones por los túneles que oradan los subterráneos de la ciudad, fue llevado a las selvas, donde aún permanece oculto. Es cierto que dichos túneles existen bajo la ciudad, pero aquellos que han intentado entrar, nunca han regresado. A mediados de los años 70, un grupo de estudiantes desapareció en los mismos, y solo uno consiguió salir, asegurando que aquello estaba lleno de riquezas. Después, murió. Seguimos recorriendo las mismas sendas por las que años atrás, se llevara a cabo la conquista Inca, camino de las montañas de Huaraz, en las entrañas de la imponente Cordillera Blanca. El camino es francamente difícil, pues no en vano, partiendo de Lima, hemos de ascender más de 4.000 metros desde prácticamente el nivel del mar, en apenas 10 horas. Conseguir un vehículo que nos lleve también resulta complicado, pues el camino es duro y no todos los choferes nos quieren transportar. Partimos de la capital del Perú, y lo primero que sorprende es que está rodeada de desiertos. Nada más salir de la ciudad, las arenas ocres se pierden en la inmensidad del horizonte. Por estas latitudes, el fenómeno del Niño impide que llueva en las costas, creando el paisaje que ahora se manifiesta ante nuestros ojos. El vehículo, que seguro pasó por momentos gloriosos, ahora está en franca decadencia. Las averías son constantes. El tubo de escape se parte y el humo se cuela en el interior del vehículo, cada vez con mayor intensidad. Nos vemos obligados a viajar con todas las ventanas abiertas, para no perecer, pues según ascendemos, el oxígeno escasea, más aún en estas circunstancias. Tras varias horas de complicada ascensión, por senderos de montaña que se asoman a profundos precipicios, llegamos a La Puna, el inhóspito desierto de altura. Aquí la vida se esconde entre los pedregales, se escapa por momentos. Las averías siguen siendo habituales, y el viaje se hace interminable. Los frenos, escape, la caja de cambios, uno tras otro se van sucediendo incidentes y situaciones que no podemos controlar. Pero debemos de llegar como sea a nuestro destino, ese que desde aquí, a 4.600 metros de altitud, se atisba a lo lejos. 1.200 años antes de Cristo, la cultura chavín empezaba a manifestar su poder y evolución en las sierras del Perú. Las gentes de aquella época, profesaban una profunda religiosidad, y sus labores cotidianas, estaban ligadas fundamentalmente a la producción agrícola, dada la aridez y escajez de tierras, y los periodos brutales de lluvias. Allí mandaban los sumos sacerdotes, que sabían el momento exacto para iniciar la siembra o la recolección de las cosechas. La vida en aquellos momentos era de lo más apacible para los chavín, pero sin que todavía sepamos por qué, de repente, los sacerdotes ordenaron a su pueblo viajar hasta los confines del mundo conocido, y una vez allí, crear el más majestuoso de los templos. Abandonaron sus casas en la sierra y selva peruana, y se dirigieron al nuevo centro del mundo que habían elegido los dioses, Chavín de Huántar. El templo se debía de edificar en veneración al dios felino, el lanzón. Así pues, construyeron una mole de cuatro metros y medio, con la imagen de su guía espiritual, y lo introdujeron bajo tierra. A partir de la estrecha estancia, construyeron una red de caminos y pasadizos subterráneos, que continuaron horadando con la edificación del templo, que se levantó encima de estas oquedades ocultas, hoy habitadas por los murciélagos. A las partes interiores sólo podían acceder los sacerdotes y los grandes señores, para así rendir pleitesía al lanzón. Los portadores de la verdad tenían sus estancias en aquellos laberintos, al igual que las celdas para los prisioneros o las jóvenes vírgenes, que debían sacrificar en honor a la divinidad, si las lluvias no llegaban en el momento adecuado. Cuenta la leyenda que se sacrificaba a una de las jóvenes en la superficie del templo, y por distintos canales de piedra, la sangre llegaba a la figura del dios felino, que yacía varios metros bajo la tierra. La cultura chavín fue coetánea de los tiempos en los que Atenas y Esparta se disputaban la supremacía en tierras helenas. Orransés II construía los templos más maravillosos que han llegado hasta nuestros días. Y casualmente, la cultura chavín también construía sus recintos sagrados con forma piramidal. El templo es un luimoso de los dos recintos, que tienen dos recintos, pero en el enero de miami, ese dos recintos se dan con un muerto, si no los estamos antes nosotros antes, nosotros descansamos, y es de un palo, y tenemos un puerto de estos recintos, como prúdulas de torches, en los pulgarios, pero en los problemas, no para tomar sesión de maris o químicas, o un árbol de maris o químicas, que se opoca para poder terminar nuestras pasificaciones. Y esta galería se encuentra exactamente en el templo temprano, que era muy fechado de 1800 a 1400 años antes de Cristo, y este templo fue construido en tres etapas, donde tenemos el templo temprano, el templo intermedio y el templo tardío. Los tubules están al interior de estas galerías, este piso están al mismo nivel de otros templos que han sido construidos posteriormente, han mantenido el mismo nivel, tanto como los otros desventilaciones y como el piso de los niveles de estas galerías. Acá tenemos las partes bajas, partes altas y probablemente las partes altas en la parte de las partes bajas y en la parte de las partes más fuertes, el momento que en la parte de las áreas, la lengua es el poder de la cimetría, tenemos los productos de recuperación interior definidos que tienen parte de la área exterior, La edificación del templo fue muy dura, ya que tenían que traer grandes piedras de las canteras y muchos hombres murieron en el intento. Pero la finalidad justificaba todas las penurias, adorar al Lanzón. En este santuario se fusionaban la cultura y la religión, los saberes ancestrales, y se difundían desde aquí. En el edificio, por medio de canales interiores, circulaba el agua, que mediante un sorprendente trabajo hidrológico, conseguían que el sonido saliese al exterior, consiguiendo de este modo que el templo pareciera tener vida. Y no solo eso, simulando que hablaba a los asistentes de las ceremonias. Todo esto, unido a las grandes cabezas de felino, de puntiagudos dientes labradas en la piedra, que adornaban el exterior de Chavín de Huantar, confería al enclave un aspecto terrorífico, que mantenía a sus habitantes bajo la eterna sombra del miedo al sacerdote, y cómo no, a su temible dios felino. La ceremonia del San Pedro, el cactus que abre las puertas del cielo, fue parte clave de las ceremonias del pasado en este templo. Una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días, por lo que debíamos probarlo. Contactamos con el chamán más famoso de la ciudad, al que todo el pueblo de Chavín teme. Y es que se respira oscuridad cuando cae la noche sobre las calles de este lugar. Quizá mil años es poco tiempo para que las centenares de almas que murieron sacrificadas en esta zona, abandonen el sitio para siempre. Enzarzados en esta conversación, llegamos a un acuerdo con el chamán. Él se encargaría de celebrar una ceremonia de San Pedro en las cumbres andinas. Todo comienza con cánticos centenarios, salmos de invocación que el chamán profiere, mientras se ataría como desde hace siglos, lo han hecho sus antepasados. Las plumas de cóndor están presentes en sus ropajes, como ave de poder que es. Las palabras mágicas y los bailes ancestrales dan comienzo. Ahora nos ofrece el bebedizo del cactus San Pedro, una vez pelado y cocido el líquido que se extrae de él. Esta planta es venenosa, capaz de provocar las peores alucinaciones. Al ingerirlo, conscientemente estamos siendo envenenados o intoxicados, pero es parte del rito. La ceremonia continúa y el cactus comienza a hacer efecto en nuestro cuerpo. La sensación no es mala, simplemente empezamos a experimentar que nos volvemos mucho más sensibles a todo lo que nos rodea y vemos cosas que evidentemente no se encuentran junto a nosotros. Los jaguares, o los habitantes de Chavín de hace miles de años, se pasean por nuestras mentes, ante nuestros ojos. Finalmente, el chamán vestido de hombre anciano va dando por terminada la ceremonia. Durante la misma ha pasado por todos los momentos del ser humano. Joven, guerrero, adulto y anciano. La vida ha transcurrido en apenas unas horas y el brujo llora, consciente de que está en el fin de sus días. El valle sagrado fue el centro ceremonial y de poder de los incas. Pese a los siglos transcurridos, las ciudades y los pueblos siguen manteniendo vivo el recuerdo de cómo debían de ser en tiempos del imperio, de nuevo a más de 4.000 metros de altura. Chinchero sigue siendo uno de los lugares principales para esta cultura. Aquí casi todos continúan hablando quechua, mientras observan las cumbres nevadas en las que habitan los apus, los dioses de las alturas. Música Imaginemos el sufrimiento de aquellos conquistadores que sin estar acostumbrados a estas latitudes peleaban contra ejércitos que en muchos casos superaban el millón de soldados. Ollantaytambo, la ciudad construida en memoria del general más famoso del imperio, nos abre sus puertas. Fue el citado militar, tan buen soldado que permitieron que se casara con una hermana del Inca y construyeron una urbe y en ella un templo de adoración al sol y la luna. Era Ollantaytambo, que traducido del quechua, significa la ciudad de Ollanta. Música Saxaguamán, la gran fortaleza que se alza sobre la ciudad de Cuzco, vista desde el aire tiene forma de jaguar. En ella sorprende las enormes moles pétreas que conforman la fortaleza. Cada una de ellas pesa varias toneladas y hoy en día, muchas de ellas, incluso con la tecnología actual, no se podrían levantar. Así pues, el cómo lo consiguieron los antiguos habitantes del Tahuantinsuyo, continúa siendo un misterio. Saxaguamán, la fortaleza que defendió Cuzco durante cientos de años, la capital del imperio Inca. Pero con todos estos años que han pasado, aún existe un gran misterio bajo esta tierra. Hay más de cuatro túneles que conducen de aquí a la ciudad de Cuzco, y otras desviaciones que nadie ha conseguido saberlo. Pero lo peor es que todo el que ha entrado en sus túneles jamás ha conseguido salir. Cientos de leyendas hablan de grandes secretos en Saxaguamán. Quien la levantó, o cómo consiguieron mover estas descomunales piedras, y además encajarlas con tal perfección, es parte de ese secreto ancestral. Además, bajo la misma se construyeron túneles que, cuenta la leyenda, comunican con los confines del imperio, hasta Ecuador o la frontera argentina. Subterráneos repletos de enigmas por los que hasta hoy nadie se ha atrevido a entrar. Hoy es más fácil llegar a ella por medio de este tren que une los 112 kilómetros que la separan de la ciudad de Cuzco. El tortuoso camino discurre por los profundos barrancos que parten en dos el Valle Sagrado, y a orillas de violentos ríos como el Urubamba. Esta es la ruta a seguir hasta el santuario. Nunca conoceremos los enigmas que encierra la ciudad. Cuando Bingan llegó a ella, encontraron unos cuantos esqueletos y vasijas de barro, y poco más. No había tesoros ni nada que llevase a concluir cuál fue su uso durante el incanato. Cuentan los historiadores y las tradiciones orales de esta región del antiguo Tahuantinsuyo, que era la ciudad donde habitaban las vírgenes del sol, la casta de sumas sacerdotisas del imperio. Una ciudad creada para la oración y los rituales de adoración a Inti, el sol. Así parece demostrarlo la Inti Watana, la piedra que se alinea en los solsticios con la montaña, y simula una cuerda donde los incas amarraban el sol. La ciudad permanece bajo la sombra del Huayna Pichu, o montaña joven en Quechua. Miles de personas la visitan a diario, sin ser conscientes en su mayoría, de que la extraña paz que se siente en este enclave es por condición de lugar sagrado, de sitio que permaneció lejos de la mano del occidental durante muchos siglos. Es uno de los centros energéticos más fuertes del mundo, y por encima de todo, uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Observar Machu Picchu desde estas alturas conmueve al viajero. Es, aparentemente, inconquistable. De hecho, los españoles no llegaron a ella, y tuvimos que esperar hasta 1911 para que Hiram Bingham, un explorador americano becado por la Universidad de Yale, la descubriese al mundo. Las montañas donde habitan los sapus ocultan enigmas pendientes de solución, con sus picos rasgando los cielos, con nieves perpetuas, y una magnificencia que evoca tiempos pasados, esos en los que lo divino y lo humano se mezclaba en perfecta armonía, esos en los que los dioses y los hombres caminaron juntos de la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!